Hay que aprender Elir el día Cuando ves Que no hay opciones de brillar Es ahí Tú me debes Hay que aprender Elir el día Después de Pensar en ti No cometas El error De brillar Solo para ti Solo para ti Solo para ti Hay que aprender Hay que aprender Hay que aprender Hay que aprender Hoy Hay que aprender Hay que aprender Hoy Hay que aprender Hoy Sabes bien Lo que es Instinto Azul Azul Hoy 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 Hay que aprender Hoy 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 Hay que aprender Hoy 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 H Hoy Hay que aprender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!